Aquí estamos y será bueno lo de hoy, hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar Es ala Fernando Paloma en compañía del ex-medio campista y de un tiro también de la selección argentina de fútbol Mario Alberto Quimpes, que encuentro que veremos hoy ¿Qué dice? Ya está preocupado Pinche mamón, ¿qué? ¿Estás escuchando, Wencho? Para que... Para que vea que ahora vas a perder con tu equipo Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás Qué fácil lo está superando ¡Rogenio Funemori! ¡No mames! Ya cargó con madre, ¿verdad, güey, el internet? No, ahorita así ya parece como si estuvieran jugando en una sola consola ¡No mames! ¿Qué mamá dances tú, Wey? ¿Qué mamá dances tú, Wey? A huevon! Quien es la mera verga quien!! B.C. John said D. Bueno chica esta pelotera Que bellezas dan al fútbol en esta clase de golf La huevo es contra el más grande de México No mames Y el mejor equipo del mundo por cierto No te pones de ver que No te pones de ver que son la chivas El más grande de fútbol club Monterrey Aca, pinche pude Gol Charly Rodríguez Ah, se me antojo un chocolate ¿Está lloviendo ya güey no? Ya güey Acá está lloviendo güey Está fresco no está frío ¿Dónde güey? Y continúa por el costado Y continúa por el costado Yo sí sé que es un chocolate Es algo así que se come güey No güey, no, no güey Valió verga A la madre árbitro A la madre árbitro Ahora joder ¿Vale? A la madre árbitro A la madre árbitro Quebraste el otro vato Creo que es el sortifo y me lo chingaste GOOOOOOOL Me dio a Funemori Me chingaste Ni modo así bajo Funemori Todo lesionado Dorland Se enojó Dorland De tanto en tanto el Monterrey Consigue tener un poquito la pelota Pero los que es mínimo No siempre ganan los que tienen más La pelota en su poder Que nada Bien 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 Tira Te fue verga Con la palanca del lado derecho Esto es para que verga pregunta Un volazo de ping Y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra Viene Charly Rodríguez Se la pone a bici Verga No mames ¿Cómo va a decir esa mamada? Esa mamada yo no hago nada de eso Güey Pisen Pisen Jamsen Orifu Ala Esa mamada que dicen ustedes Me cae mal neta que siempre llegan Pendejadas que en mi casa Güey que corran un chingo Mi pedo no mami Deja a ti de mamada Pero Deja a ti de mamada Lo mando a volver un balonazo, que wey, ve Ve tu... Taa Ah wey, tu si sabes de esto por la verga Zilz Ortiz Rogelio... Agusiel, quiero... Quiero un rival digno, wey Jaja, esa mamá Calmate Wenchu Pensé que se había dormido Wenchu Es que no veo bien, la otra vez que no veo bien, veo borroso Jaja Ah, pero cuando... pero cuando está haciendo sus misiones en GTA, ahí sí ve clarito, wey A ver... Jugada que no termine nada y ya lo rechazaron fuertemente Corner al corazón del área Ya se pongo el primer tiempo señores Pobre Cruz Azul, wey Pobre Cruz Azul, wey Tampoco sí Pobre主ach A ver, quiero un Diff Rival que anoche durmió perfectamente veamos si de verdad se está desconfigurando se está desconfigurando se desconfiguró we es que siempre te dan el sac a ti ah pues por que yo soy el dueño de esta que casualidad es que lo agarro buencho y ya se compuso la casualidad es que va a arreglar como se quedó con el balón desde su celular controla como verga que no madre el chubi wey el chubi sanchez corona no viste la reacción del portero wey me gustó wey si no fuera por el portero wey me gustó ya estaba alegre wey me gustó ya estaba alegre wey me gustó y es así como ha terminado el peligro en ataque ya no se para el internet está todo bien no mami eso es suerte wey chon eso no es que jueves bien es suerte los palos también cuentan eh para bien para mal hay espacio suficiente para avanzar ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas buen centro parecía bueno el centro pero termina con un rival que se cayó el ritmo a favor de cruz azul así a veces wey me parece que está muy eufónico este jugador es que no puedo ver bien en la pantalla wey veo borroso wey veo borroso wey veo borroso wey ahí se le fue la boncha que buena Wencho que buena Wencho que buena Wencho la vinta HEY según el que que vergüenza que te tiran y ahi lo vemos narito el esfuerzo del alfiro pero no alcanzo fíjate que la fuerza del alfiro le venció ey ey así se ponen seis goles a uno para el marcador una locura sí 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 déjalo don brother wey Vey bueno no puedo bien a la pantalla wey jeje caraglio caraglio Porque así es wey, si no se hace trampa no logra Solito, solito me regalo el gol wey Viste, metiendo precio Metiendo presión No mames Si fuera repartidor de pizza la llevaría a todas antes de los 15 minutos Ah, la verguis No, para qué, si se puede hacer una verguis Y con lo bien que las cosas pintaban se ha terminado la sorpresa No tiene espumada y palador de Anno Si lo ve totalmente desentrado, desconcentrado, no ha tocado la pelota No verga no chingada madre Porque soy Jonas Sánchez No, no, no No, no No, no No, no, no Ja, no, no No te dije mal Lo mejor que es 넘ito es pasar la página a lo más rápido Y nada, beléacks Y nada, beléacks Y nada, beléacks Ya el rato van a andar con esa mamá de dice virgole Ya les conozco verga No voy a quebrar cada uno para que se pongan vergas A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor Ay, ay, ay Yo siento que como el internet de yo nada más rápido No voy, no está igual Se detiene porque le pones pausa No voy Visen Jansen Pero no ha entrado en el... Ah, fuera del hogar En la televisión te quedó un poquito más claro, pero cuán apretada que era la jugada era una oportunidad clara Ahí ve el árbitro Mari le va a mostrar tarjeta amarilla tarde pero la va a sacar Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido Corta bien esa pelota Buena pelota entre líneas, hay chance A ver en qué termina esto No mames el Tard... Mira, así anda diciendo que él puede Ya wey, neta cuando entrenen bien wey, reten wey cuando no pues cuando quieran, cuando quieran uno y uno wey para que no estén peleando